En el orden correspondiente, ustedes tienen un orden numérico, la gente votó en ese orden. ¿Y quién va a hablar de los bailarines? Sí, queremos... ¿Pero quién va a hablar de los bailarines? ¿Jaime o mamaya? Jaime. Jaime está preparado, pero antes vamos a ir con Pía. Queremos saber quién queda en capilla según la votación del público. Rafa, Andrea, nuevamente. Nuevamente. Sí. Segunda semana que le toca la pesada pista de Andrea de estar ahí, en la definición. ¡Andrea! 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 Duro, Andrea. Te está tocando difícil. Andredita, vamos a la capilla. Te está tocando difícil. Segunda semana complicada. ¿Pensaste que habías pasado los sustos ya o no? No, siempre estoy preparada para lo peor porque es peor la desilusión. Sí. ¿Sí? ¿Pero estás bien en el fondo? Se veía venir en todo caso. ¿Sí? ¿Se veía venir? ¿Por qué? Porque igual, por ejemplo, en lunes los puntajes cambiaron de repente, entonces el martes siguieron, en miércoles no hubo programas. Y ayer hubo otro cambio y ya cada día bajaba, bajaba, bajaba. Así que ya estaba preparada ya. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mañana. Ahora el jurado va a determinar quién te va a acompañar en la capilla y con quién vas a tener que definir, tal como lo hiciste la semana pasada, quién se queda o quién se va. Sí, ningún problema. Ningún problema. Bien, Andrea. Don Jaime Coloma. Ok. A pesar de que te vimos incómoda hoy, Carolina, te quedas. Bien, Carolina. Felicidades. La Carolina pasó susto, ¿ah? Comenzó este programa muy tensa, Carolina. En general, me ha costado entender un poco la votación del público. Sigue primero en el público, Jonathan. ¿Ah? Sigue primero en el público, Jonathan. Sí. Creo que hay un estilo importante que destaca. Sin embargo, le hemos dicho muchas veces que cambie el estilo. Raúl, te quedas. ¿Que cambie el estilo? ¿Qué? Ah, perdón. Hay una cosa que hay que agregar, Raúl. Sí. Hoy día, en realidad, estuviste con la coreografía, no sé, en dónde. ¿Qué pasó con eso? Apréndetela. ¿Qué pasó? Pantalón. ¿Qué pasó? ¿El pantalón? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó, Raúl? ¿El pantalón no puede dejarte no bailar? Eh, no, no, me salía un poco incómodo. Tenía que hacer la segunda y cuando no me salió con esto, ya de ahí me perdí parte, totalmente. Ah, era un problema de descomodidad ya. Claro. No, ya después me retrasé en todo, quedé medio perdido. Oye, y cuando tú dices del estilo, que tiene un gran estilo, pero que el estilo hay que cambiarlo. No, 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 lo que digo es que él tiene que mostrar más capacidades, más estilos diferentes. Él ha demostrado que... O sea, a mí me encantaría que, digo, yo bailo salsa, merengue, me encantaría que me pongan otro estilo. Propóngalo, pues. No, ningún problema. Propóngalo. Sigamos avanzando semana a semana. Muy bien, Raúl. Muy bien, Carolina. Aquí le vamos a estar dando la bienvenida a quienes quedan. Te dimos poco esta vez, en realidad, pero vamos a confiar en avances pasados. Maura, te quedas. Gracias. ¿Diste la prueba de todo esto, Maura? ¿Diste la prueba? Sí, el martes. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué es lo que quieres estudiar tú? Todavía no tengo claro, pero algo artístico, danza, teatro. Esperamos que te haya ido bien. Ojalá. ¿Tu hermana cómo está? Súper bien. Sí, tranquila, súper bien. Recordemos que la hermana de ella abandonó la semana pasada, ¿la quieres saludar? Sí, le mando un saludo y ojalá que venga a vernos. O sea, yo no la veo porque no vivo con ella, ojalá que venga al programa. A vernos a todos, porque aquí todos la quieren harto. Muy bien. Seguimos, don Jaime, vamos. Me imagino que va a trabajar, tenemos hartos meses por delante, no sé si tantos, pero por lo menos uno más. Pablo, te quedas. El hombre que mata en Rancagua, el hombre más votado en Rancagua, se llama Pablo. No, gracias a todos. Que haga la muletilla. ¿Cuál es la muletilla? Ese ahí. No, pero viera ahí, dice. Hola, la muletilla. ¿Cuál es la muletilla? Dice que hago ese. Aprendiste con el abuelo de Jonathan. Seguramente. En el de esas clases. Está bien, está bien el abuelo de Jonathan. Vamos. Claramente hemos visto una evolución Ha mejorado notablemente No puedo dejar de mencionar Lo del colales, fue impresionante O sea, qué onda vos viejo Rodrigo, igual te quedas a pesar del colales Rodrigo, venga, hola acá Rodrigo, ¿cómo te recibieron tu familia, tus dos mujeres? ¿Cómo te recibieron ayer después de... No, antes de ayer, después de mostrar toda la intimidad de tu cajón? En realidad las vi hoy día porque después del canal estudié toda la noche En la casa de una compañera, pero hoy día cuando las vi... No ¿Tú estás terminando de estudiar en una carrera? Pasé a quinto de ingeniería comercial Que te vaya muy bien Y ya terminé mis exámenes ¿Hoy día terminaste los exámenes? Si Dios quiere ¿Te fue bien? Ahí vamos a esperar los resultados Muy bien, pues, vamos, Jaime Te hemos visto poco esta semana Hay una cosa en la energía que tú pones al bailar Que evidentemente llama la atención A pesar de que en lo personal no me gusta mucho Pero creo que eso hay que destacarlo Patricio, te quedas Bien, Pato ¿Qué pasa? ¿Por qué esa seriedad? ¿Por qué esa seriedad? ¿Por qué tan enojado? Por nada Cambiaste hasta la cara, viejo Vení re contento ¿Ah? No, no ¿Ah? Está todo bien O sea, sin comentarios Vamos, Jaime ¿No está contento el Pato? ¿No? No ¿Querías salir? Sí ¿Querías ir a Capilla? No ¿Tú querías ir a Capilla, Pato? No No Ok No van a haber declaraciones Definitivamente había una evolución A pesar de las fuertes declaraciones De semanas pasadas Queremos destacar eso Nosotros estamos viendo la evolución No las declaraciones Por lo mismo, Sofía Esta semana te quedas ¿Estás contenta, Sofía? Espérate un poquito Espérate un poquito Hasta Nelson agarró abrazos Está también contento O sea, Raúl Gracias ¿No esperabas? ¿Qué esperabas tú para el día de hoy? Irme a Capilla ¿Sí? ¿Llegaste en esa palabra? Yo pensaba que me iba a ir ¿Toda esta semana has pensado que te iba a ir? ¿Ah? Sí ¿Sí? ¿Sorpresiva la decisión del jurado para ti? Sí, gracias Gracias Por darme otra oportunidad Muy bien Vamos, Jaime En lo personal Creo que cuando una persona baila Tiene que bailar Y no hacerle caritas a cámara Sin embargo hay energía Yo te aconsejaría que no te rascara la nariz Antes de empezar a bailar Nelson, te quedas Y aquí hay un correo electrónico para Nelson Quisiera decirle a Nelson Que me encanta Lo único fue que de repente es muy desubicado Pero de todas formas me cae muy bien Mucha suerte a todos Y ojalá que les vaya bien Jueguense el arte Tome Nelson Ahí está Para que lo lea Momento clave Aquí Jonathan Ollapna Ollapna Uno de los dos por decisión del jurado Pasa a acompañar a la capilla A Andrea Que por segunda semana consecutiva Ya lo decíamos Te tocó estar en esta situación Pero tú ya la conoces la situación ¿Sabes cómo maneja? Sí A pesar de que hemos notado Que hay poca empatía con el público Y que la verdad El avance ha sido muy lento Y la incapacidad de escuchar las críticas Es notoria Parece ser que el pasado te condena Bailaste Eso se nota Te quedas Venga para acá Está contenta Tranquila Estoy súper contenta Tranquila Jonathan Momento ¿Qué es lo que le decías tú a Jonathan? Nada Que fuerza Y que te cuidaras Fennel Y que vamos a estar Con él siempre Siempre vamos a ser compañeros Un besito Bueno Nada En definitivo Jonathan Te fue Esta semana Te fue No tan bien como la semana anterior Con el público La semana pasada lideraste Esta semana saliste segundo Igual es una buena posición A través de los llamados telefónicos Lamentablemente para ti Para tus pretensiones El jurado estima que hoy día además tuviste una mala presentación Yo creo que se influyó mucho Te queremos escuchar a ti Yo pienso que los errores se pagan caros pero por algo estoy en capilla porque me equivoqué ¿Tú estás consciente que hoy día tuviste una mala tarde? Una mala tarde Todo reversible pero igual Le doy gracias a mis compañeros que siempre me han apoyado Igual en esto soy nuevo y tengo que seguir adelante Tengo que aprender de esto Muy bien Bueno Mañana la decisión final ¿Ah? Vamos a la capilla Jonathan A acompañar ¿Se puede saber qué es lo que conversan? ¿Andreita? ¿Se puede saber o no? Apoyo para él Porque yo pasé por esto Y sé lo que él siente Entonces igual estoy súper emocionada La Andrea como contábamos la primera semana del programa no solamente ha pasado por esta A los cuatro años fue sometida a una intervención quirúrgica tremenda Empezamos con tu papá, con tu mamá y tú has pasado por peores Y todos los años fíjate Va al doctor y el doctor le dice ¿Y usted qué hace aquí? Porque el doctor no entiende que ella esté aquí Así que tú has pasado por varias Quizás por eso tienes la tranquilidad, la confianza Y darle el voto de apoyo a Jonathan Y decirle oye yo he estado en esta Y es desagradable sentir que el jurado no quiere que sigas en el programa Yo creo que igual pase lo que pase Uno no tiene por qué sentir vergüenza de esto Obvio No tiene por qué sentirse mal esto es una experiencia Vergüenza tiene que tener la gente que miente, que roban Esto es una experiencia, nada más que eso Así es, así lo entendemos todos Y ojalá que así lo entiendas tú también Jonathan Te lo está diciendo la Andrea y te lo está diciendo todo corazón No hay que avergonzarse, estoy bajo No, yo entiendo lo que estoy pasando y lo estoy asumiendo Mañana vas a presentarte Lo vas a hacer me imagino con mucha energía Mañana voy a tratar de demostrar lo que... Lo que valgo ¿Le quiere decir algo al Terry? Bueno mi abuelo que le mando un beso a toda mi familia Siempre estoy pensando en ellos, en mi mamá y mi papá Y decirle al jurado que lo hicieron bien porque hay gente que lo hace mejor que yo Compañeros que se lo merecen Muchas gracias Jonathan La honestidad también se agradece ¿O no Jaime? Absolutamente, de hecho Jonathan yo no te expliqué por qué habíamos... Te habíamos dejado en capilla La verdad es que creemos que ha habido muy poco avance Evidentemente te cuesta más que al resto Lo de hoy podemos entenderlo, se te olvidó Pero en general los vemos siempre Y la verdad es que está ahí empezando ¿Qué edad tenés tú Jonathan? 23 ¿De verdad querés ser bailarín? Es una bonita experiencia ser bailarín ¿Pero querés ser bailarín? Sí, sí quiero ser bailarín ¿De verdad? Sí O sea tú quieres dedicarte a esto, bailar en... Sí, sí Estás ahí empezando y tenés toda la vida por delante Estoy empezando, sí Así que yo creo que ojalá aprendáis de esto Eso Gracias Vamos Jonathan Jonathan y Andrea La mejor de la suerte Para ustedes dos, para el día de mañana A tomárselo como dijo la Andrea Sin vergüenza Una gran experiencia Ellos han dado lo mejor de sí A veces lo mejor de uno No es lo mejor para el jurado O no es lo mejor para el público Pero si usted duerme tranquilo compadre Esta noche Si tú duermes tranquilo esta noche Fantástico Si ustedes quieren chatear con ellos Mañana a qué hora se puede chatear Entre las once y once y media Entre las once y las... Doce y media Doce y media En... En triple W TVN.cl www.tvn.cl Eh, ya está leyendo la segunda ¿Viste? Ya está ¡Viste! 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 Gracias.